No me compares con alguien que se quiere disfrazar Diamante, el resultado del fracaso es tan probable Puede durar lo que una pluma en el aire No me compares, a él le falta la experiencia que yo tengo Tendrás que enseñarle a besar como yo beso Y eso te llevará cien años, te lo apuesto No me compares, porque tú vas hasta llamarlo por mi nombre ¿Qué inventarás para olvidarme noche a noche? Si como tonta sufrirás arrepentida No me compares, porque has ganado que te llame Inocente, dejar a un hombre por un adolescente Mi muy querida, no me compares No me compares Pero si quieres te daré hasta la revancha Prueba mil veces, siempre voy a hacerte falta Mira si tengo y me sobra la confianza No, no me compares, a él le falta la experiencia que yo tengo Tendrás que enseñarle a besar como yo beso Y eso te llevará cien años, te lo apuesto No me compares, porque tú vas hasta llamarlo por mi nombre ¿Qué inventarás para olvidarme noche a noche? Si como tonta sufrirás arrepentida No me compares, porque has ganado que te llame Inocente, dejar a un hombre por un adolescente Mi muy querida, no me compares No me compares No me compares